Hola, en esta píldora vamos a seguir profundizando en las distintas subpoblaciones linfocitarias de circulación en sangre y os dije que esta era una situación, un tema importante antes de abordar cómo es el receptor del linfocito T. Hoy en particular nos vamos a dedicar a los linfocitos T gamma delta. Así tenemos hasta el momento las subpoblaciones principales de linfocitos. Os recuerdo T, B y N, K son los tres grandes tipos y hemos hablado ya de los N, K y de los B. ¿Cómo se distribuyen los linfocitos T en periferia, en sangre? Pues en su inmensa mayoría tienen el receptor más evolucionado, como veis, más de un 90% y este es el receptor alfa-beta. Algunos autores, por analogía con los linfocitos B, llaman a estas células T2. Y la población minoritaria, que es a la que nos vamos a dedicar hoy, es la que tiene un receptor alternativo menos evolucionado, incluso más ligado a la inmunidad innata que a la adaptativa, que es el receptor gamma delta. Algunos autores, por la misma analogía, llaman a estas células T1. Como veis, ambos tipos celulares expresan la proteína CD3 en superficie, que es la que nos va a permitir identificarlos. Vamos a entrar en detalle a estudiar las células minoritarias en sangre, las gamma delta. Estas células, en cuanto al correceptor que expresan, como veis, en su inmensa mayoría no expresan ninguno, es decir, no tienen ni CD4 ni CD8. Hay una pequeña proporción que expresa el correceptor CD8 y además expresa un correceptor CD8 primitivo, porque el correceptor CD8 habitual es el alfa-beta y estas células expresan el alfa-alfa. Y como veis, son una porción minoritaria. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de su activación? Bueno, pues para explicaros la activación o el estadio virgen o memoria de las células, tanto de las gamma delta como de cualquier otra, tenemos que entrar a estudiar la proteína CD45. CD45, ya hemos hablado, es un antígeno panleucocitario, lo expresan todos los leucocitos de la sangre y lo que quiero que veáis aquí es que tiene múltiples exones e intrones que se van a procesar de modo alternativo, de modo que habrá intrones excluidos o incluidos en los distintos procesamientos. Todos aquellos proteínas que hayan sido procesadas con el intron A incluido se van a llamar CD45RA, siendo esta la forma más habitual de las células vírgenes. Alternativamente y por el contrario, la proteína más corta, la que ha excluido todos los intrones, salvo los de señalización, se llama CD45R0 y esta es la proteína que van a expresar fundamentalmente las células que ya se activaron en algún momento o células de memoria. Aquí tenemos ejemplos de la proteína completa con los exones A, B y C y aquí tendríamos el ejemplo de la proteína más pequeña, sin ninguno de ellos, que sería la R0. De modo que las células vírgenes o que no se han activado nunca, que se llaman también naive, van a expresar la forma RA, en tanto que las de memoria van a expresar la forma R0. Y como veis, en las células gamma delta predominan las células de memoria. Esto significa que son células mucho más fácilmente activables que las células alfabeta que veremos en otra píldora. Dentro de las células T gamma delta hay dos grandes subpoblaciones que se han conocido más, que son las que tienen las cadenas delta 1 y delta 2. La cadena delta 1 son células gamma delta que van a estar residentes en tejidos, tejidos normalmente epiteliales, como el intestino, como la piel o como el epitelio respiratorio. En cambio, las células que tienen la cadena delta 2 son células que están en circulación, normalmente tanto en sangre como en circulación linfática. Bien, se van a intercambiar, por supuesto, de unos tejidos a la circulación, pero lo que se ha visto es que son dos células que tienen un poder importante en el ataque a distintos tipos de tumores. En concreto, las delta 1 a tumores sólidos y las delta 2 frente a leucemias. ¿Cómo funciona el reconocimiento de estas células, tanto delta 1 como delta 2? Pues fijaros, ambas tienen receptores de tipo NK que hemos visto en píldoras anteriores, el NKG2D en concreto, que os recuerdo reconoce proteínas del estrés celular, como son MYC-A y MYC-B, y ambas células tienen este receptor, NKG2D, que reconoce proteínas de estrés. Pero además, el receptor de la célula T, el receptor gamma delta de estas células, en concreto de las células delta 1, reconoce lípidos presentados no por moléculas HLA, sino por la molécula CD1. Esto también lo hemos visto en píldoras previas y es la tercera vía de presentación antigénica. Por el contrario, las células que presentan la cadena delta 2 tienen un receptor de la célula T que lo que reconoce es fundamentalmente fosfoantígenos. Así que, como veis, estas dos células son importantes en el ataque a tumores tanto sólidos como linfáticos, como hemos dicho en la diapositiva anterior. Hemos visto, por lo tanto, qué características evolutivas tienen los linfocitos T gamma delta, cuáles son los coreceptores de estas células, cuáles son las isoformas de la proteína CD45 y cómo se expresan estas isoformas en los distintos tipos celulares, y, por último, cuáles son los principales subtipos de células T gamma delta, qué antígenos reconocen y cuál es su acción antitumoral. Si todo esto quedó claro, debería saber responder lo siguiente. ¿Cuál es la población mayoritaria de linfocitos CD3 en la sangre? ¿Qué coreceptor se expresa en las células gamma delta? ¿Cuál es el estado de activación de los linfocitos T gamma delta más habitual? ¿Qué antígenos reconocen estas células específicas gamma delta 1 y gamma delta 2? Y, por último, de las subpoblaciones gamma delta, ¿cuál es la que reside en tejidos y cuál es la que está normalmente en periferia? Como siempre, os recuerdo, si no habéis contestado estas preguntas o no las sabéis, no paséis a la píldora siguiente. Nos vemos pronto. Chau. Chau.